En el mes de la madre Bresner Estudio te regala La super promoción del año La super vestidura del año 70 por 1 Intros, sellos, pisadiscos Presentaciones para radio, televisión o DJs Lleva a 70 por 1 Te ofrecemos los mejores spots Intros, sellos, pisadiscos Presentaciones para radio, televisión o DJs Promoción válida del 7 al 11 de mayo del 2019 La super vestidura del año La super vestidura del año Conoce más de nosotros en www.bresterestudio.com Llama ahora o separa el tuyo con tiempo Marcando al celular o WhatsApp 310 80 60 55 9 Y después no digas que no te avisamos